¡Algún día hasta tus playas lejanas tendré que volver! Lupita, levanta la mano, ¿alguien del público quiere bailar con los bailarines un canzón? ¿Quién dijo yo para que pasen por ustedes o suban al escenario? A ver Lupita, que nos pongan a muestra Lupita, 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 por favor, Mario. A ver, solicitamos la presencia de cuatro hombres, cuatro hombres, un pequeño garzón. ¿Quién dijo yo? ¡Hombres! ¡No importa la edad! ¡Chicos, velados grandes! ¡Allá está levantando un varón en la mano! ¿Cómo no? A ver que pase. Que nos acompañen aquí con el ballet. Invitamos también a las princesas, reinas, a que pasen. ¡Varones!